Pasaste a mi lado con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera voltean hacia mí Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Si toda mi amada es un gran amor dentro de mí Me duele hasta la vida saber que me olvidas Pensar en mi despreción merezco ya de mí Y sin embargo sigues unida a mi existencia Y si vivo cien años, cien años, pienso en ti Me pasaste a mi lado con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se amó dentro de mí Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar, creí de su presión, merezco ya de ti Y sin embargo sigues unida a mi existencia Y si vivo cien años, cien años, pienso en ti ¡Gracias!